¿Qué pasa con los problemas de tránsito? No tienen placa, no tienen nada, ni usan caco, ni respetan los semáforos y con eso no se ha podido. Por ello, vieron ustedes que un fin de semana normal como el recién pasado, se produjeron ciento y pico de accidentes, viernes, sábado y domingo y doce muertes quedaron registradas en los hospitales por accidentes. Y ahí no hay forma de que eso disminuya. Está como el problema de la parturiente haitiana. Eso se va incrementando cada día que pasa. Y ahora siguen llegando más problemas como no hay control de eso. Y por ello toco el tema para referirme a la editorial del periódico Listín Diario de hoy. Hoy, miren cómo se titula, los mufflers escopeteros. Y se refiere a esos carros que andan en la calle, le quitan el silenciador al muffler y cuando aceleran eso hace un ruido infernal y dispara como si fuera un arma de fuego. Y provoca incertidumbre, los asosiegos, sobre todo en los sectores residenciales. Dice el editorial, pocos sectores residenciales del polígono central de la capital se salvan de la nueva plaga de los mufflers de copeteros. Automovilistas apasionados con altas velocidades le han quitado a su auto los silenciadores que vienen instalados en los tubos de capes de drogazes de combustión, de modo que al acelerar magnifican el ruido de los motores. Cuando esto ocurre, se asemeja a un tiroteo callejero causando justificado de concierto a ciudadanos y provocándoles un innecesario y dañino efecto a su tranquilidad y al derecho al sueño. Para los jóvenes automovilistas que gozan con apretar el acelerador en la avenida 27 de febrero, en la entrada y salida del túnel o la avenida Pedro Enrique Ureña desde la Lincoln hasta la Tira 20, es toda una diversión. Pero para la población es todo un desasosiego. Aparte de la contaminación sónica, estos vehículos dejan escapar gases o humo negro que por igual afectan el ambiente. Por lo regular, las horas predilectas son pasadas a las 10 de la noche. De madrugada prosigue el infernal concierto, ya que en esos horarios no hay patrulla ni autoridad ni sistema de sensores para impedirlo. Porque aparte de producir los temibles escopeteos, el paso veloz y ruidoso de estos vehículos hace disparar la alarma de los autos que están estacionados en la vía. Este es un problema que está perturbando sin razón justificada la tranquilidad ciudadana. Y lo penoso es que los ciudadanos no tienen a quién denunciar estos abusos. Sería interesante saber a cuál institución oficial le corresponde hacerlo. Pueden escribir al periódico para que podamos también enterarlo. Ese editorial yo lo recojo y lo comparto con ustedes porque en el sitio donde yo vivo, que está en el polígono central, yo no tengo tranquilidad, ni de día ni de noche. Cualquier momento pasa uno de estos carros que cuando aceleran provoca un ruidazo y sobre todo esos sonidos que parecen disparos y alarman a la población. A quién acudir, dice el litim diario, yo no sé tampoco. Ojalá que quien tenga que ver con el problema, tome nota y trate de corregir ese problema que es uno más en los problemas del tránsito. Mire, don Freddy, la verdad es que es otro tema terrible en la República Dominicana, el tránsito. Lo que usted acaba de explicar es uno de los trastornos que tiene el tránsito, que intranquiliza, que le quita la paz a la gente. Ay, sí. Pero además, todo el mundo sabe que aquí ya pasamos, antes éramos el segundo país, el número dos, donde había más accidentes de tránsito. Ya somos el número uno. Oiga de lo que estamos hablando. Aquí hablamos de la pandemia del COVID y de que ya ha pasado a ser una enfermedad endémica, al igual que el dengue y otras manifestaciones de enfermedades virales que tenemos, que ya son endémicas en la República Dominicana. Pero yo le diría que los accidentes de tránsito son también endémicos, no son ni siquiera una pandemia, son endémicos propios de la República Dominicana, porque ciertamente hay estudios que determinan que la República Dominicana, en la República Dominicana mueren anualmente más personas por accidentes de tránsito que por cualquier otra enfermedad. Incluso, hay enfermedades que usted las puede sumar y juntas no dan más muertes que las que hay anualmente en la República Dominicana por accidentes de tránsito y por todo lo que implica el trastorno del tránsito. Y ni hablar de las personas que tienen un accidente y entonces que hay que gastar un dinero importante en su rehabilitación. O las personas que quedan perennemente mutiladas. O las personas que quedan inválidas y ya no pueden trabajar, no pueden ser productivas y se convierten en muchas ocasiones en una carga. Y a veces, en ese accidente de tránsito, quien muere es el padre o la madre de familia que llevaba el pan a esa familia. Y entonces, esa familia pasa de manera isofacta a la pobreza y a coger muchísima lucha. Entonces, dado ese cuadro, ese diagnóstico que yo acabo de describir, el tránsito debería de ser una verdadera prioridad para el Estado Dominicano. Porque es un verdadero problema para la sociedad en todos los sentidos. Porque tiene un impacto negativo en el punto de vista de la salud, un impacto negativo financiero para la finanza pública y un impacto negativo bien severo para las familias. Es decir, reitero, debería de ser una prioridad para el Estado Dominicano el tema del tránsito. Que además, también, por el descontrol del tema del tránsito, abunda la delincuencia. ¿Eh? Porque la mayoría de los rateros y los ladrones y los delincuentes de la calle andan en motores. Pero como no hay controles, lo cual, oigan de lo que estoy hablando, un buen sistema de tránsito, de control de tránsito, evitaría de manera significativa o contribuiría de manera significativa a reducir los accidentes, pero también a reducir la delincuencia. Así es. Mire, la prensa nacional y la prensa internacional están recogiendo lo que está sucediendo en la tercera cumbre de la Unión Europea con el CELAR, que se está desarrollando desde ayer en Bruselas. Termina hoy. Hemos visto cómo el presidente Abinader, presidente dominicano, ha aprovechado el tiempo para fines de hacer contacto y reuniones bilaterales, al margen de lo que es el contenido central del evento, a los fines de adelantar pasos para fortalecer las relaciones culturales, diplomáticas, políticas con diferentes países que están representados allí por su presidente. Se reunió ayer con el presidente Emmanuel Macron de Francia, pero también con el presidente de Guyana. Bueno, recuerdan aquella visita que hace poco tiempo hizo el presidente a Guyana, bueno, pues hizo una segunda reunión en la cumbre de Bruselas y también se ha referido, como decía nuestro compañero Edmundo, al tema haitiano, donde ha calificado al presidente Ariel Henry de valiente, pero que no puede hacer el trabajo solo, sino que tiene que recibir la ayuda internacional para poder controlar la situación de Haití, donde el 30% de los estudiantes no está yendo a la escuela y los hospitales casi todos están cerrados. Una situación verdaderamente crítica. Yo quiero que oigamos la intervención ayer del presidente en la reunión de el CELA. Creo que David nos la tiene ahí con su audio y todo. Vamos a escucharla para que entonces luego Mundo le dé la interpretación que yo creo que él le va a dar. Adelante, director. La importancia de reunirnos deseo recordar que lo primero que nos atrae, aún con todas nuestras diferencias, es el hecho de compartir valores y principios. Entre ellos resaltaría la inviolabilidad de la soberanía y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales del ser humano. Sin esta guía, como ha demostrado la historia, hubiésemos seguido confrontados dándole espalda al deseo de progreso de nuestros pueblos. La Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños deben trabajar juntas por un crecimiento sostenible e inclusivo que promueva la igualdad y la cohesión social. Somos socios comerciales y de inversión, y nuestras acciones conjuntas ya cubren una amplia gama de prioridades, como la transición verde y la digital justa, la economía sostenible e inclusiva y el desarrollo humano, incluidas la salud y la educación, así como la investigación, la innovación y desarrollo. Podemos construir sobre una visión común del multilateralismo, sociedades cohesionadas y un compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible. La estrecha cooperación continúa entre nuestras regiones y va a contribuir aún más a lograr nuestros compromisos multilaterales compartidos, incluida la Agenda 2030, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y otros Compromisos Globales relevantes. Ambas regiones están conectadas por una de las redes más importantes de acuerdos comerciales y de asociaciones bilaterales y regionales del mundo, lo que les ha beneficiado profundamente. Estos acuerdos son un motor clave para el crecimiento y la generación de empleo. Se ha trabajado conjuntamente para preparar una agenda de inversión de Global Gateway, que ayude a cerrar la brecha de inversión existente mediante el uso de financiamiento público para aprovechar el capital privado y la inversión para proyectos que cumplen con los estándares. Quiero añadir que debemos considerar poder, a través de Global Gateway, deuda que no sea con garantía soberana para proyectos que puedan tener el repago y estudiarlo cada uno de manera individual. Este diálogo también brinda un espacio para que la Unión Europea y la CELAC aborden abiertamente los temas de finanzas para el desarrollo, reestructuración de la deuda y provisión de liquidez para detener la crisis de un sobreendeudamiento. En tal sentido, es imperativo potenciar los recursos de las facilidades incluidas en el Global Gateway, vinculando los socios regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, el BCIE, el CDB, como agencias líderes en el proceso de cofinanciar proyectos junto al Banco Europeo de Inversiones y la Banca Europea, tal como se ha hecho con el Banco Africano de Desarrollo en la Facilidad Africana con la Comisión Europea. Se debe prestar una especial atención a la participación y contribución de las mujeres al desarrollo económico, así como a la participación de los colectivos más desfavorecidos. Nadie puede quedar al margen del futuro. Aún quedan preguntas por contestar. ¿Cómo fortalecer la colaboración de la Unión Europea y la CELAC en la Organización Mundial del Comercio, en particular sobre las reformas de la organización? ¿Cómo podemos trabajar juntos para abordar desafíos como la pobreza persistente y la desigualdad? ¿Qué medidas específicas podemos tomar para fomentar el empoderamiento económico y político de las mujeres? ¿O cómo podemos trabajar juntos para efectuar una reforma significativa en la arquitectura financiera global? Queridos jefes de Estado, no puedo terminar mis palabras sin hablar sobre un tema de urgencia, no solamente para nuestra región, sino creo que para todo el mundo, Haití. Todos los países y la comunidad internacional pueden cansarse de los problemas de Haití. Hoy, nuestra República Dominicana no puede cansarse. Hoy, solo el 30% de los estudiantes de Haití están yendo a las escuelas. La mayoría de los hospitales públicos están cerrados. Y es una tragedia en términos de la violencia. Aquí está su primer ministro, un hombre muy valiente que está enfrentando ese gran problema, pero que necesita la ayuda de la comunidad internacional. Dicen que el mundo ha cambiado. Pero yo siempre digo que está cambiando. Es un proceso que nunca se detiene. Que está en constante evolución. Y tal como decía el escritor uruguayo Eduardo Galeano, hay quienes creen que el destino descanse en las rodillas de los dioses. Pero la verdad es que trabaja como un desafío candente sobre las conciencias de los hombres. Tenemos las preguntas. Tenemos la voluntad. Apliquemos ahora sí las soluciones. Muchas gracias. Me gustó el discurso, mundo. Yo pienso que fue corto, pero muy contundente, tratando los temas medulares que el presidente. Esos mismos temas ya lo ha tratado en otros escenarios internacionales. Bueno, yo no voy a referirme a lo de ti. Ya ha dicho, ha pedido lo mismo de siempre. Yo insisto, no es que no lo haga, pero yo quiero ver internamente a Chonel Contundente para enviarle un mensaje también contundente a la comunidad internacional para que vea que nosotros sí realmente queremos que el problema se solucione. Pero que no vamos a permitir que el problema de Haití nos afecte a nosotros como lo está haciendo y como explicamos en la primera parte del programa, donde ya el 35% de las partes de la República Dominicana son haitianas y que además está desplazando a las dominicanas que están teniendo que ir a clínicas privadas para poder parir. Ahora bien, en la otra parte, en la primera parte de su discurso, interesante. Cuando se puso en la agenda internacional el tema de un nuevo orden mundial político y económico, ese proceso impulsado básicamente por las grandes potencias, especialmente por Estados Unidos, ese proceso de globalización, la idea que se vendió es que el proceso de globalización que iba a implicar intercambio comercial, intercambio financiero, intercambio tecnológico y mayor nivel de comunicación a través del Internet, de la tecnología, iba a permitir que ese know-how, que ese conocimiento, que esas experiencias fuesen importadas a los países en vías de desarrollo, un sofisma, una forma de decir, a los países pobres. Se utilizó el término países en vías de desarrollo y que la entrada, la llegada de esos conocimientos, el mayor flujo de inversiones, el mayor flujo financiero iba a provocar convergencia económica, porque los países pequeños, con más potencial para crecer, iban a crecer con mayor velocidad y se iba a provocar una convergencia económica. Pero que además, internamente, uno de los males que tienen los países como el nuestro es que hay mucha desigualdad económica. Una característica de los países desarrollados es que las brechas sociales no son tan distantes. El rico no está tan alejado del pobre. Aquí sí. En países como el nuestro, latinoamericanos, y los países pobres, la distancia, la distribución de la riqueza es muy desigual. Entonces, se suponía que a través de impulsar ese modelo de globalización iba a haber mayor convergencia, iba a haber mejor distribución de la riqueza. En la práctica, ha pasado todo lo contrario. La brecha entre países ricos y pobres es más grande. Pero aparte de eso, internamente, la brecha en los países pobres, la brecha entre ricos y pobres también es más grande. La tecnología no ha llegado. Y, bueno, el presidente está pidiendo en su discurso que hay que repensar ese modelo de manera tal que logremos ahora un crecimiento incluyente y sostenible, sostenido cuando habla del tema del medio ambiente, que es la gran pregunta. ¿Cómo vamos a seguir creciendo sin seguir afectando el medio ambiente? Porque como usted habló al principio del programa y habló del estudio, no recuerdo ahora el organismo que lo hizo, pero que sí habla de que ya va de manera progresiva, deteriorándose la naturaleza, al punto de que en unos 80 años podría ser invivible la tierra. Entonces, la pregunta que se hace ahí o la propuesta del presidente es cómo lograr ese crecimiento económico inclusivo y sostenido. Y cuando se habla de inclusivo, se habla de ver cómo se integra a la producción mundial adecuadamente a los países pobres y sacamos gente de la pobreza, pero que también haya equidad de género, incluyendo a las mujeres. Así es. Mire, mundo, con el permiso suyo y de nuestro televidente, tenemos que detenernos para ver unos comerciales. Pero ya regresamos, nos queda un contenido interesante que queremos compartirlo con ustedes. Gracias.